El pasado domingo el rider oaxaqueño Miguel Martínez se quedó con la tercera posición en la competencia de BMX Flatland, conocida también como Acrobacias en el piso, que se realizó en Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. Para sorpresa de muchos de los presentes, al darse los resultados, el primer lugar fue otorgado al rider de Tepic, Abraham García, quien es patrocinado por el organizador del evento, y el segundo puesto fue para Caleb Huerta, del Distrito Federal. El Flatland Jam Iscali 2015 fue la segunda justa nacional en la que compitió el oaxaqueño en este año, revalidando el tercer puesto que había conseguido el pasado mes de mayo en Saltillo, cuando enfrentó a los mejores representantes del BMX en el país. Miguel Martínez habló sobre lo que sigue para él y para la capital oaxaqueña, ya que en el próximo mes de agosto tendrá participación en Aguascalientes y también espera representar a México en un ajuste internacional que se realizará en Perú en ese mismo mes. Además de que Oaxaca recibirá a los mejores competidores en lo que se espera sea todo un espectáculo los próximos 5 y 6 de septiembre en el denominado Clandestino Jam 2015, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.